Y efectivamente, este es uno de los 38 centros de enfriamiento que tiene el Ejército de Salvación aquí en la Ciudad de Nueva York y que está abierto desde el lunes y esperan hasta el día sábado para que los neoyorquinos podamos refrescarnos. Afuera de este centro de enfriamiento, la Teniente Agudelo del Ejército de Salvación intenta bajar la temperatura. ¿Cómo ha estado el día? Muy caliente, yo aquí estoy sudando. Y es que sobrepasó los 90, pero aquí adentro de esta iglesia la temperatura no pasa de 72. Se puede venir, dormir, leer, si quieren, no sé, traer un laptop. Aquí estamos abiertos todo el día para que se sienten y se refresquen. Y también pueden orar. Claro, claro, siempre se puede orar. Sobre todo porque esta ola de calor nos puede afectar. ¿Quiénes son los que más sufren con estas altas temperaturas? Pues las personas que están inmunocomprometidas, que tienen enfermedades crónicas como asma, que también tienen diabetes no controlada, las personas que tienen cáncer, los niños. ¿Cuál será la recomendación para ellos? Tomar mucha agua, pero también hacer lo que llamamos el replenimiento de los electrolitos. Agua con un poquito de sal de vez en cuando. Además, quédese en casa si es posible. Use ropa de color claro y materiales livianos. No se olvide de la mascota. Dele mucha agua. Cuidado con el pavimento caliente. Y si usted tiene que trabajar afuera, esté alerta. Si sienten que están mareados, que están perdiendo un poco la conciencia, que se sienten muy cansados, fatigados, palpitaciones muy fuertes, el corazón muy rápido. Entonces esos son signos de que ya tu temperatura corporal puede estarse elevando. Hay que parar, tomar agua, hidratarse, ponerse paños de agua fría para bajar la temperatura corporal. Vainilla, fresa, galleta y miscocho. Afortunadamente un día sí tiene su lado bueno. De a dos, dos, cincuenta o tres. Esta vendedora está haciendo su agosto y junio, mientras este cliente lo disfruta. Está fuerte este calor, pero lo estamos tratando de combatir con este helado. Otros buscaron cómo enfriarse con el agua. Creo que se fueron mejor para piscina. Bueno, y como pueden ver, pues este centro de enfriamiento se encuentra totalmente vacío. Dicen que el día martes llegaron unas doce personas. Lo importante es que hay opciones. Si usted no tiene un acondicionador de aire en su casa, pues busque a dónde pasar el día. En el código QR le dejo la información para que busque el centro de enfriamiento más cercano a usted. En Brooklyn, Bernice Garner, Noticias Univisión 41. Gracias. 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 Gracias.